El diablo dijo ya, fue mucho, has hecho mucho mal. Dios no quiere usarte, arruinado por tu mal. Pero algo dentro de mi ser, se acordó de mi Señor. Este amor por mí es más grande que toda mi verdad. Me dio aún más de lo que me restó. Y aún más de lo que soñé, aún más de lo que imaginaba. Cuando regresé a sus pies, cuando le pedí por su perdón, me dio una toga real. Dije, hazme con un jornalero, pero me solejo de creer. Mucho tiempo malgasté, antes de volver a ver. Día a día yo pensé, que es lo que diré. Es cuando vi de cerca de Jesús, postraron de sus pies. Le pedí perdón por mi palabra y me redició. Me dio aún más de lo que me restó. Y aún más de lo que soñé, aún más de lo que imaginaba. Cuando regresé a sus pies, cuando le pedí por su perdón, me dio una toga real. Me quedé así como un jornalero, pero me solejo de creer. Me dio aún más de lo que me restó. Y aún más de lo que soñé, aún más de lo que imaginaba. Cuando regresé a sus pies, cuando le pedí por su perdón, me dio una toga real. Dije, hazme con un jornalero, dije hazme con un jornalero, pero me solejo de creer. Amén.